Chesit, Cuando el amor duele, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, tercera parte, dos años y medio después, 1987. Capítulo 70. Mi padre no pudo rescatarla. Estoy sentada en un columbio de madera contemplando a mi hija mientras juega a arrojar piedras en la orilla del río. Desde aquí puedo ver la imponente entrada del Lidl Condon Wong Cañón en Utah. Williams Williams ha rentado una casa hermosa cerca de Snowbeard y Alta, los mejores resorts de esquí avanzado para su gusto. Como este lugar, la paz que se siente aquí es inigualable. Pero paso mucho tiempo sola, con mi hija, mientras Williams se va al Moab o a las montañas, a sus frecuentísimas expediciones. Casi nunca he podido acompañarlo. Tuví un embarazo difícil con muchos dolores y náuseas durante los nueve meses. Pues, vomité más de cincuenta veces. Los médicos consideraron mi caso como algo inusual. Pero todo salió bien al final. Mi hija es hermosa y traviesa a más no poder. Ahora me dedico a cuidarla. Soy empleada del trabajo más hermoso, más sublime, más agotador y peor pagado del mundo. Soy mamá. A veces he llegado a pensar lo que sentiría si mi hija llegara a morir ahogada en ese río que pasa detrás de mi patio. Como murió ahogado mi hermano Luigi, y entonces comprendo a mi madre. Creo que yo también enloquecería. Veo a mi pequeña de dos años jugando. Jamás pensé que pudiera quererse tanto a alguien. Y ese amor me ha dado nuevas fuerzas. Porque tuve que renunciar a todo por él. Terminando el congreso juvenil, regresé con William. Y William me recibió con los brazos abiertos. Es un buen hombre. No puedo quejarme. Mi padre se quedó a vivir en México. Lo decidió aquella noche cuando fue con Joaquín a buscar a mi prima Tina en un taxi. Y dos horas después volvió derrotado con la boca seca. Me dijo que sí. La había visto. Tina estaba en el bar con su amiga y apenas podía moverse. Aunque el tipo que la golpeó evitó tocarle la cara. Los maltratadores se vuelven artistas para torturar sin dejar marcas. El daño más grande de mi prima era psicológico. Papá me explicó que ella no quiso huir. Que dijo estar enamorada de su hombre y debía regresar a su lado. Yo no podía dar crédito al relato de mi padre. Entonces él declaró que cuando el congreso terminaría, retomaría sus recursos legales para rescatar a mi prima. Y se quedó en México. Ahora vive con Berta. Yo creo que no solo organizó aquel congreso para propiciar un recuento con Joaquín. También pensaba en Berta. Por mí está bien. Papá merece rehacer su vida. Joaquín volvió a su taller de motos. En cuanto a mí respecta, sigo escribiendo mi libreta de conflictos, creencias y sueños. Eso me ha ayudado a mantenerme bien. Bien a secas. Me encanta experimentar el equilibrio que solo pueden dar las letras escritas. Pero a veces las sombras del pasado me alcanzan hasta aquí y siento angustia. Hoy es un día de esos. Hace rato recibí una llamada telefónica que me robó la paz. Tina era amante incondicional del patrón. Mi padre no pudo rescatarla. Y ayer el patrón la mató. Capítulo 71 ¿Te llevo al aeropuerto? Amor. Escucho la voz de William que acaba de llegar. Traje pizzas. Es hora de comer. Me pongo de pie. Rescato a mi pequeña y la cargo para reunirme con su padre. No me gusta la pizza hawaiana. Mi hija apenas sabe hablar y protesta. Hace un berrinche y se tira al suelo. Quiero pizza de pepperoni. William y yo la ignoramos. Ambos estamos de acuerdo en que a un niño no hay que consentirlo. Esta es la comida de hoy. Le digo. Si no la quieres te quedarás sin comer. Pues me quedo sin comer. Se levanta y se va a su cuarto. Azota la puerta. Heredó tu carácter. Le digo a William. Si. Acepta. Por eso me urge llevarla de excursión. La naturaleza calma hasta los leones. Lástima que está muy chiquita para acompañarme mañana. ¿Irás en jeep? No. Es una ruta de ciclismo de montaña. Vas a tener que esperar como 10 años para que te pueda acompañar a una ruta de esas. La puedo llevar en tándem. Deja de decir tonterías William. Escúchame. Yo también voy a viajar con la niña. De hecho ya nos tenemos que ir al aeropuerto. En dos horas sale nuestro avión. ¿Por qué? ¿A dónde van? A México. Mi prima Tina murió. Mañana es el sepelio. Se asombra. No pregunta qué pasó. ¿Cómo conseguiste boletos de avión? Hablé a la agencia. Oh, ok. Pero hay algo más. Voy al grano. Él tiene déficit de atención y si no soy muy puntual acaba contemplando a los mosquitos. No regresaré pronto. Aquí me siento muy sola. Necesito convivir con mi papá y con su esposa. También tengo ganas de ver a mis viejos amigos. ¿Cuánto tiempo te irás? Dos meses. Quizás tres. Él también va al grano. ¿Quieres separarte de mí? No lo sé, William. Hay algo en mi interior que no me deja en paz. Un siglo que dejé abierto. Que necesito cerrar. Tú y yo ni siquiera estamos casados. ¿Qué importa si estamos casados o no? Ya lo hemos discutido. Lo importante es que yo te respeto. Mantengo esta casa. Cuido a nuestra hija y nunca te he sido infiel. Exacto. Para ti ese es el resumen de nuestra relación. Respetar, mantener la casa, cuidar a la niña y no ser infiel. Es lo único importante. Para ti. Para mí, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti entonces? Voy al librero y saco mi libreta de conflictos, creencias y sueños. Dentro hay dos hojas sueltas. Cuando las escribí puse un papel carbón debajo y me aseguré de dejar una copia en la libreta. Le doy las hojas. Te escribí una carta. Necesito que la leas con atención y me digas qué opinas. Asiente. A William no le gusta discutir. Suele condescender con facilidad. ¿Quieres que la lea ahorita? No, después, cuando estés solo y lo puedas meditar. ¿Y cómo te digo lo que opino si ya te vas? Te dejo el teléfono del sitio en el que estaré y la dirección por si quieres escribirme una respuesta. Asiente. Termina de comer su rebanada de pizza. ¿Te llevo al aeropuerto? Sí, por favor. Se pone de pie y va por las llaves. Capítulo 72 Querido William. El viaje en avión es una pesadilla. Mi hija no deja de moverse, reír, gritar y cantar. Los pasajeros a mi alrededor están hartos de la niña. Yo no. La tolero con el estuicismo de una madre que se siente orgullosa de su extensión tempestuosa. Por fortuna, durante el segundo vuelo de conexión se queda dormida. Miro el reloj. Falta una hora para que el avión aterrice. Estoy muy cansada. He tenido una racha de varias semanas en las que no he dormido bien. Saco mi libreta, CSS, y busco la copia al carbón de la carta que le escribí a William. Releo. Querido William, eres un buen hombre. Y yo, modestia aparte, soy una buena mujer. Creo que podríamos llegar a ser una buena pareja, pero hasta el momento no ha sido así. Estamos juntos porque yo me embaracé. Nuestra unión está motivada por el amor a esa niña, y es casi sacrificial. Pero ha llegado el momento en que debemos dejarla a un lado y pensar en nosotros, en ti y en mí. Evaluar si tenemos o no futuro. Hace mucho tiempo aprendí que en este mundo hay quienes intentan una o varias relaciones y siempre fracasan con todas. Pero también hay quienes aciertan y triunfan. No porque hayan sabido elegir perfectamente, pues no existe la elección perfecta. Sino porque hacen las cosas bien desde el principio. En ese sentido, hay formas de hacer bien las cosas. Hay requisitos que vale la pena revisar. El primero se llama tener predisposición al amor. Quien tiene ese don sabe comprometerse y apostarlo todo por su pareja. Piensa en ella. Disfruta hacerla sentir bien. La sorprende con detalles y elogios. La cuida. La procura. La conquista día a día. William querido, disculpa que te lo diga, pero tú eres demasiado cuadrado y frío para cumplir con este punto. Aprendiste a ser independiente, a seguir reglamentos y a ver las relaciones como negocios prácticos. Mi padre era igual a ti y mi madre era peor. Sin embargo, yo estoy mucho más predispuesta a amar que tú, porque alguien en mi pasado me enseñó esa virtud. No quiero que suene a ultimátum, pero tendrás que aprender a amar de veras y a perdonarme y a tomarme de la mano como mi socio de por vida, o lo nuestro no va a prosperar. Hay un segundo requisito. Saber fundirse en palabras. Esto significa usar el buen idioma, ser claros, abundantes y precisos para comunicarnos. Tú y yo hablamos poco. Ni siquiera me dices los promenores de tus viajes de ecoturismo. Tengo que sacarte las cosas preguntando y casi siempre contestas con monosílabos. Sí, bromeamos. A veces logramos conectar y nos reímos. ¿Pero cuándo hemos tenido una charla de verdad profunda? ¿Cuándo me has escrito una carta para abrir tu corazón? No, William, qué pena decirlo, pero tampoco cumplimos ese segundo punto. Hay un tercero. Compartir la misma brújula. Aquí tenemos algunas coincidencias. Ambos amamos la naturaleza. Ambos disfrutamos de hacer expediciones, aunque yo no he podido hacer muchas por la niña. Y a los dos nos encantan los animales. Nada más. El resto de nuestros valores son distintos. Tú no crees en Dios y yo al menos tengo sed de creer. Tú no crees en el matrimonio y yo pienso que es una aventura realizable. Tú adoras penas, soportas tener una hija y yo quisiera tener una familia grande. William, querido, nuestras brújulas apuntan a nortes desiguales. El cuarto y último requisito se llama vivir la pasión de los cuerpos. Bueno, en eso sí coincidimos. Si por nosotros fuera, haríamos el amor todos los días. Al menos somos buenos ejemplares del reino animal. Perdona que sea tan dura, sin embargo, estamos en el momento exacto para decidir si podemos o no continuar viviendo juntos. Por el bien de nuestra hija. Voy a esperar a que leas la carta y me contestes. Si no lo haces, por desgracia, creo que eso sucederá. Te comunico que no voy a regresar. Te comunico que no voy a regresar.